En este vídeo vamos a ver qué son las sales de amoníaco, que es un producto que se utiliza bastante en este deporte, en polelifting y también se utiliza en otros deportes. Y nada, vamos a ver un poco cuáles son sus beneficios, cuáles son sus pros, sus contras, en qué momento se puede utilizar, cuáles son los riesgos que puede tener y todas las indicaciones en base a este producto. Lo primero de todo, ¿qué consiste? ¿Qué son estas sales? Pues como vemos, las sales de amoníaco están compuestas, el compuesto principal es carbonato de amonio y luego se le incluye agua más etanol. Los usos de las sales de amoníaco, como vemos, pueden ser varias, las principales son para uso médico, como puede ser evitar desmayos o reanimar personas. Esto a lo mejor lo vais a poder ver en algún partido de fútbol o de cualquier otro deporte. Cuando algún deportista se da un golpe, siempre el equipo médico le intenta reanimar con unas cápsulas para evitar eso el desmayo o reanimarle en el caso de que esté desmayado. También se utiliza, en nuestro caso, para mejorar la concentración deportiva. Las formas en que nos podemos encontrar las sales minerales son dos. Nos podemos encontrar en cápsulas, como comentaba antes, cuando se utiliza en términos deportivos, en términos de salud, son cápsulas que se parten, se acerca la nariz para el deportista, para despertarle. Y también nos lo vamos a encontrar, como en nuestro caso, en botes. En el bote típico que se utiliza en Pobolifting es de varios usos, es bastante prolongado su uso, que a diferencia de las cápsulas, normalmente suele ser de un solo uso. Para nuestro caso, en este deporte, en Pobolifting, los beneficios son bastante interesantes, ya que podemos aumentar la capacidad de fuerza, también ignorar el miedo, disminuir la fatiga y provoca una mayor concentración. Todo esto se resume en que, obviamente, las sales lo que realizan es un aumento de adrenalina. Te ponen una alerta y te evitas el miedo, pues típico el miedo de acercarte a una barra pesada, si te va a hacer daño, si va a doler, si no va a salir la serie, la repetición, tu máximo. Todo esto, con las sales minerales, lo bueno que tiene, que todos esos miedos, esas dudas, te las disipan y te focalizas en levantar, nada más. ¿Cómo funcionan las sales de amoníaco? Pues una vez que abres el bote o el recipiente donde lo contienes, lo que hacen son esos vapores que salen, irritan los nervios, lo que hace que se incremente la respiración y el ritmo cardíaco. En conjunto, lo que hace es que irrita y pone alerta a tu sistema nervioso. ¿Son peligrosas las sales de amoníaco? En altas dosis, sí. En altas dosis lo que tiene es el amoníaco, que es tóxico, pero lo bueno que tiene es que en la formulación de estos productos de uso personal, de uso deportivo, las dosis que tiene no son tan altas. O sea, no tiene por qué crear ningún tipo de problema si se usa con conocimiento. En deporte de contacto, sí que puede haber algún problema derivado, que al recibir un golpe, puede agravar el problema que haya surgido de ese golpe, lo puede agravar las sales de amoníaco. Y lo que sí que obviamente hay que tener mucha precaución, si alguien tiene problemas o de asma o derivados, evitar el uso o minimizarlo bastante, porque eso sí que puede agravar bastante los problemas derivados de lo que digo, de asma o cualquier problema de respiración. Bueno, como habéis podido ver, la sales de amoníaco es un producto bastante seguro y se utiliza en muchas otras ocasiones, que no solamente en términos deportivos, también se utiliza en términos de salud. Y eso es un producto bastante curioso, muy efectivo para el cometido que tiene, bastante seguro si el uso es el responsable y que realmente viene bien tenerlo de vez en cuando, sobre todo en momentos cuando a lo mejor necesitamos ese empuje extra, que no nos puede dar otros suplementos, como puede ser una cafeína o cualquier tipo de preentreno. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis ayudar si lo compartís a través de redes sociales. Y si habéis probado alguna vez en algún momento las sales de amoníaco, dejadnos en comentarios a ver qué tal ha sido la experiencia. ¡A la vuestra! ¡Vaya asnifada! ¡Vaya asnifada!